9 de diciembre de 2020, desde Micurul, que no es Micurul porque la mía está inhabilitada por esto de la sana distancia, entramos al último tramo de 2020, año complicadísimo, está todo el tema de la vacuna a debate. A mí me preocupa que nuestro gobierno ya dijo que no va a ser obligatorio, es una decisión personalísima, aunque va a estar a disposición gratuita y universal para todo el que la requiera por etapas, dependiendo primero los que están en la primera línea de combate, es así, debe ser el personal sanitario de salud pública que ha estado todos estos meses jugándose la vida, enfrentando la llamada pandemia, y luego por edades, que es también los grupos más vulnerables, somos los que tenemos más de 60 años de edad. La oposición mezquina, como siempre, ahora criticando esa parte, primero decían que no había el presupuesto para la vacuna, que no iba a haber vacuna, que nuestro gobierno estaba preocupado del asunto, ahora están diciendo que la vacuna no es el único elemento, que la prevención, o sea, no tienen vergüenza, se ha insistido en que lo mejor es la cuarentena, si no tienes que salir, no salgas, han engañado a la población con el tema del cubrebocas, de que se protege, cuando la OMS ha insistido que no evita el contagio, y como dice López-Gatell da una falsa sensación de seguridad, entonces el problema es que no el gobierno, pero sí, por ejemplo, las líneas aéreas, pretendan imponerte la vacuna, que digan, pues no viaja, sino eso será un acto de discriminación brutal, pero si lo han hecho con el cubrebocas, pues imagínense lo que no pueden hacer con la vacuna, que cuando visites algún país, aunque presentes el certificado de que te vacunaste, digan, no, no creemos en tu país, y suácatela otra vez, una vacuna que además, pues se saltó muchas etapas por la urgencia, y que los efectos, pues todavía no se acaban de ver el tamaño, Pfizer tuvo dos muertes en la aplicación de prueba de la vacuna, dicen que a pesar de eso es razonablemente segura, le llaman, no, a mí me aterra la idea de que digan razonablemente segura, yo en lo personal no estoy en la intención de participar en el proceso de vacunación, y entiendo, pues quien decida hacerlo, lo haga, pero a un legislador británico dando elementos muy fuertes de la violación a derechos humanos que implicaría la discriminación, la imposición de la vacuna, va a abrirse un debate fuerte sobre el tema, más allá de teorías conspiracionistas, más allá de eso, me parece que debe quedar en absoluta libertad la decisión de quién se ponga la vacuna, quién no, y que no debe haber ninguna coerción de la iniciativa privada, sean líneas de aviación, sean comercio, sean lo que sea, como si ha habido, con el cubrebocas, que no es obligatorio, pero acaban imponiéndolo a través de las medidas restrictivas para acceder a medios de transporte y a comercios, y acaban imponiéndola con la enorme presión social por la ignorancia que han promovido con el tema.